Aquí en este escenario muchas veces. Entonces era más fácil hablar a los padres que hablar a los curas. Era mucho más fácil. Porque a los padres les decías dos tonterías y ya se reían, pues ya sabías que ya podías decir lo que quisieras. Ahora los curas no dan tonterías, se les puede decir pocas, porque, bueno, a lo mejor ni se van a reír. Entonces es más difícil tener la atención de los curas que la atención de los padres. Entonces, pues simplemente por daros las gracias por vuestra compañía. Daros las gracias porque habéis perdido el día, no perder, sino que habéis querido estar con nosotros en este momento importante de nuestras bodas de oro. Por lo tanto, pues daros las gracias y esperar que esta tarde podamos celebrar todos juntos la Eucaristía, que es el momento importante precisamente del sacerdote, el poder celebrar la Eucaristía. Por lo tanto, a todos, muchas gracias. Y ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. No sé de dónde voy. Pues nada, hemos llegado a los 50. Yo ahora pensaba, me recordaba siempre, que cuando éramos curas jóvenes y veíamos subir aquí a los ancianos y venerables sacerdotes que los tenían que subir en parihuelas, casi, porque no podían. Y digo, fíjate, cómo ha evolucionado la vida, porque ahora ya subimos a pie cada uno de nosotros y aunque tenemos años, yo no me veo anciano ni tampoco venerable, vamos. Pero, en fin, ya hemos llegado a esto. Pues ya es un día, lógicamente, en que sentimos la emoción de haber estado 50 años, que se han pasado como muy rápido. La verdad es que parece que era ayer. Damos gracias, por supuesto, a Dios, como es lógico, y a todas, teniendo presente también hoy, que no se nos olvide, a nuestro compañero Juan José Polo, que se ordenó justo también en el mismo mes, nos ordenamos tres, él se ordenó el 2 de julio, Mosem Pepet el 16, la Virgen del Carmen, y yo el 30. Dentro de un mes haré justo el aniversario auténtico. Y a don Juan Ricote, que también lo tenemos muy presente, también, que el hombre, después de haber comido una misa, murió. No del susto. Bueno, dicho así, parece un poco fuerte, pero coincidió, coincidió. No del susto. Aún vivió tres meses, eso por ahí. Bueno, pues, lo tenemos muy presente, porque es un hombre que fue valioso y sufrió mucho, también le tocó una época también muy dura, de aquellas asambleas y todas aquellas cosas, después del concilio, y a lo mejor no se le ha hecho la justicia auténtica. Eso decía, por lo menos, don Damián, de Santa Memoria, que se le haría falta un poco más también de justicia ahí. Y, por otra parte, pues, las gracias a todos en general. Yo quiero, voy en el asunto de las gracias, tantos tendría que dar a tantas personas que me quedaría corto. Pero, claro, pues, una persona en particular, sí que quiero agradecer públicamente hoy, porque si no, no estaría ni siquiera aquí. Es a mi hermana Amelia, porque es la que me ha cuidado durante 40 años y la que me ha tenido que aguantar. Además, que eso tiene mucho más marito, todavía hay que cuidar. Y ha sido, pues, durante estos años, pues, hermana, madre, compañera, sacristana, enfermera, y todo. Pues, quiero reconocer públicamente todo ese servicio que me ha hecho siempre y que, ojalá, lo pueda hacer más tiempo. Y luego, solamente por, de, pues, las variadas encomiendas que he tenido en mi vida en 50 años, quiero recordar que, para mí, la que más me ha influido, la que más valoro, y la valoro de verdad, y lo digo de corazón, tanto es así que dediqué la tesis a eso precisamente es mi vida en los pueblos. Al suelo de los 50, 36 años, he estado en pueblos y viviendo, viviendo allí eso. Y eso, lo que vea, más me ha llenado como jura. Porque he sentido la vida, y como decía Florentino, he tocado la vida allí. Allí vas con el que, con el que va a misa y con el ateo, con el grande y con el pequeño, con el rico y con el pobre, con el borracho y el tonto del pueblo que siempre van y se arriman al cura porque nadie los atiende. Y tocas la vida todos los días, estás en la calle. Yo se lo iba solamente a dormir, a casa prácticamente, pocas veces. Y quiere decir que se toca mucho. Y ahí me he sentido más cura y más pastor que en ningún sitio. Es donde me he sentido. Ahora ya la edad no perdona y aún así, estos pueblos que he cogido ahora, de vezas y esto, pues estoy gozando otra vez. Estoy gozando porque vivo otra vez la vida. El día que tuvimos allí precisamente el Rocío que tuvimos en el Campillo, pues aquello estaba y lo pasaba todo. Me pegué todo el día entero allí porque disfrutaba, disfrutaba realmente. Se toca la vida. Ahí es donde más he aprendido y donde mejor lo he pasado. Y sin desgrar nada de los demás, pero que para que que coste también eso y que alguno pues no tenga miedo nunca ir a pueblos porque la verdad es que es donde se hace una más cura indudablemente. Y precisamente con esto quiero terminar también reconocer la vida que eso decía que había dedicado mi tesis precisamente la dedicatoria que pongo se pone al principio a muchos curas de los pueblos que se merecen todo nuestro no solamente el respeto sino un homenaje. Un homenaje a tantos sacerdotes que yo convido con ellos y estoy pensando ahora los del maestradgo que es donde más estuve pero que se dejaban la piel auténticamente la piel que no a lo mejor nunca le reconocieron nunca tuvieron vacaciones en su vida nunca vivieron siempre al filo como decía también Florentino de la pobreza y la miseria porque no había otro curas algunos que no tenían ni siquiera cuarto de baño y daban la vida y entregaban yo creo que se merecen el auténtico homenaje yo hoy reclamo y lo digo un homenaje para todos los curas que han vivido siempre en los pueblos y se han dejado ahí la vida y a lo mejor nunca nadie se lo ha reconocido cuando el año 1977 don Damián desde aquí propuso la celebración de la diócesis fundación 1567 por Felipe II me acuerdo que hubo propuestas yo propuse esta recubriendo un poco lo que ha dicho Manuel Ángel hacer un rectorologio un homenaje a los curas que nos han precedido y por donde he pasado gracias a Dios he procurado investigar los archivos y sacar una lista de curas creo que en Fuentes de Rubiros que se conserva el archivo pues yo creo que era el que hacía ciento y pico de curas allí puse todos los que estaban en las partidas bueno pues bien como sabéis vine de Valencia me llamaban Pepe Valenciano yo pues pues sí y es verdad luego en los archivos ves que muchas veces el origen de una persona es el sobrenombre que le dan y me aceptó don Andrés Estrada en ese seminario soy cura por mi tío y por él mi tío me subió en moto en aquel tiempo en el año 65 llegué con el curlo plano en la moto en la Vespa aquí fuimos a Uriete el señor rector me acogió así un poco que será esto porque vienes por aquí luego entré en el seminario hice la teología la filosofía primero fue ordenado aquí don Juan Ricote fue muy amable porque cuando le dije fuimos a decirle cuando nos ordenaba y a mí me dice solo puedo porque yo la agenda solo puedo ordenar el 16 de julio porque tengo el día el domingo antes a Juan José Polo y el domingo después o poco después de los 15 días a Manuel Ángel contaré una pequeña anécdota que me contaba mi madre porque todos tenemos nuestra pequeña historia de la salvación todos y yo tengo también la mía siempre para gracias a Dios mi madre se casó el año 40 ella era teresiana y le dijo al cura que quería casarse no se casaba nunca ante el mayor entonces y a las 6 de la mañana se quería casarse en el altar de Santa Teresa ella es teresiana pero llega a la iglesia llegaron mi padre los padrinos la poca gente que iban entonces a las bodas y se encuentra que los reglatorios estaban delante del altar de la avenida del Carmen mi madre dice pues pues dejamos estar y luego don Andrés don Juan que se lo puede ordenarme ese día así que el 16 haré haré 50 años con vosotros una cosa que la gente y yo mismo me sorprende es que mi padre se puso enfermo y claro yo quería estar cerca de él pero aquí a mí quien me bajó allá abajo fue don Andrés Estrada incluso un día me riñó porque le dije le he dicho al señor obispo que me deje aquí más tiempo pero hombre pero hombre si he hablado con todo el Damián y te vas para abajo y me dijo ¿quieres 40.000 pesetas? don Andrés Estrada digo pero para el traslado digo que no que no no lo acepté y me enseñó una carta de recomendación al dicero en general de allí y se fue la después cuando murió ya mi madre quise venirme aquí que iba a sustituir a Ciliaco en Rovielos de Mora yo estaba recogiendo libros y demás el año 8 pero don Agustín García Gasco no me dejó no me dejó venir sino que ahora se enferma otra vez y ahora se ridículo y además me dijo una serie de cosas que no hace pero es verdad y como sabéis pues nunca he perdido la amistad la alegría el venir se de memoria el trayecto de Sagunto de Valencia aquí ¿qué queréis? acción de gracias a nuestro señor y si queréis pues terminaré leyéndoos un poema porque este escrito entre otras cosas es un libro de poesías no es que sea poeta sino que soy más bien versador y pensaba leeros un poemita para lleváis un poco mi a ver está la página 269 y gracias por vuestra paciencia en 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 escucharnos y en sí le digo a Jesús le digo a Jesús ¿y tú me has juzgado Jesús amado? ¿eh? empieza así y tú me has juzgado Jesús amado que de mis culpas subiste el peso y amándote con tanto amor y exceso limpiaste con tu sangre mi pecado y viéndome señor tan lastimado en tus amores ya me tienes preso si llamas de tu amor son emberezo y estás del pobre rey enamorado ¿qué me dirán si pueden dar sentencia tus llagas y tu abierto corazón que hará que al día tu omnipotencia sino tenerme inmensa compasión pues antes de juzgarme tu clemencia ya llevas en tus manos mi perdón bueno ahí no no perdón es un gozo de un obispo que nos acompaña el nuevo obispo porque yo vine estando Juan Ricote y han pasado ya tres u cuatro obispos pero la iglesia continúa y yo lo que digo siempre a pesar de nosotros lo que decimos en teología ergo divina la iglesia es divina contaban los los cardenales de Pío séptimo en 1812 que fueron los generales de de Napoleón dicenle mire dígale al papá que vamos ahora por Rusia y luego para el terror y esto se acaba es un mito o menos una mentira decían los generales a los cardenales y los generales moviéndoles así un poco espasmados pero ¿quién va a acabar con la iglesia? que nosotros y ustedes nosotros los desentos lo hemos podido en dos mil años y ustedes le fueron menos o sea que la iglesia es eterna bueno y dice que había que contar muchas carrillas ¿no? muy sencillo una vez en fábola una señora me dice José di a la misa pronto que tengo prisa y yo le dije no se preocupe una vez pasar la boleta se puede marchar bueno gracias bueno pues gracias por estas palabras no cabe duda que para mí como primer año que participo en esta celebración pues me está resultando muy entrañable y viendo las fotografías pues se llega a la conclusión de que las tengo que ver más despacio para saber quién es quién y bueno pues yo creo que es verdad que en una jornada de estas uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho en el corazón de cada persona y lo que es más importante para un sacerdote lo que Dios hace en el corazón de otras personas a través de nuestro ministerio por lo tanto gracias a Dios gracias a vosotros en esta celebración de bodas de oro sacerdotales y bodas de plantino de los micrófonos que habrá eso sí eso sí gracias Gracias.